Y sí, un poco de calor para este invierno montevideano. Desde Cuba llegan los Bambam. La orquesta más popular del son cubano en su gira 45 aniversario a la memoria de su fundador Juan Formel. Una banda que reinterpreta constantemente el sonido de la salsa con toques folclóricos, yaceros y rocanroleros. Grabado en el Auditorio del Sodre, los Bambam en blister en concierto. Este domingo a las 22 horas. Nos estamos viendo.